Y estamos aquí ya en el proyecto Vistas de Alto Boquete. Hemos escogido un lugar muy específico porque dentro del proyecto hay varias micro ubicaciones. Esta ubicación es muy especial porque tenemos este bosque de pinos y hace un sonido muy espectacular, se siente muy relajante. Tenemos vistas al volcán Barú y Evelyn, queremos comentarle a nuestros amigos qué se siente estar aquí en el proyecto, qué te gusta del proyecto. Una de las características que más me gusta de este proyecto residencial Vistas de Alto Boquete es precisamente que le hace mucho honor a su nombre, Vistas de Alto Boquete, porque desde cualquier ubicación que elija el cliente va a tener vista. ¿Por qué? Porque el terreno de forma natural cuenta con una terracería de tres niveles, entonces siempre vas a tener una vista frontal del volcán Barú y lateral de las montañas de Jaramillo. Así que para mí esa es una de las principales características que más me gusta y sobre todo que es algo que tiene un valor intangible. Poder levantarte, salir a tu patio, poder ver las montañas, respirar aire puro. Detrás de nosotros hay un pinar hermoso que solo escucharlo cuando sople el viento es relajante. Eso es otra característica intangible. Y en este momento estamos ubicados en lo que sería la franja de lotes, que van del 36 al 31, que sería más o menos al final. Y detrás de esta franja de lotes entonces estaría lo que es el área de uso público, el área de juegos infantiles. Esto quiere decir que siempre va a haber un ambiente fresco, va a haber esa sombra que buscamos para que nuestros hijos jueguen y compartan con otros niños. Así que esa es otra característica, un plus, un valor agregado intangible que vamos a poder encontrar aquí en vistas de alto buquete. No sé qué te gustaría agregar de esta área. En esta zona también están los lotes que son los más grandes del proyecto. Tenemos aquí lotes de 650, 640, 600, 620. Así que todavía nos quedan un par disponibles para aquellos que estén interesados. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que estamos grabando prácticamente al mediodía y se siente fresco. Vimos ahí la temperatura y está alrededor de 23 y 24 grados. Algo también interesante es que en esta área de alto buquete no nos cae tanto el bajareque. Esa humedad del mismo pueblo de buquete que siempre está el bajareque en esta área no lo está. Así que esos dos puntos me llamaron muchísimo la atención de lo que más me gusta del proyecto Vistas de Alto Buquete. Bueno, las tres principales razones por las cuales nosotros como familia hemos decidido invertir en este proyecto. Bueno, la principal es porque creemos en el proyecto y tenemos plena confianza en el desarrollador del proyecto. Esto es porque uno no es su primer proyecto, tiene experiencia construyendo previamente en Boquete y pues ya ha entregado satisfactoriamente varios proyectos residenciales en Boquete y en David. La razón número dos es porque este proyecto está situado a 31 kilómetros de David. Eso quiere decir que si trabajas o vives en David o simple y sencillamente decidimos venirnos a pasar la noche o el fin de semana aquí, en 20 minutos están en David. También pues la necesidad de tener un espacio al aire libre, aire puro y de ver crecer a nuestra hija teniendo estos privilegios de poder disfrutar de las bondades que ofrece Chiriquí y sobre todo Boquete. De las cosas que a mí me llamaron la atención, lo número uno es la parte inversión. En enero 2022 ya sube 5 mil dólares. Eso significa que ya nuestra familia se hizo 5 mil dólares de ganancias. Estamos bien cerquita de Boquete, a 7 kilómetros prácticamente son 7 minutos. Podemos ir a cenar, podemos hacer muchas actividades. Si ya nuestra hija va creciendo, podemos llevarla a que vaya al canopy, a que vaya a senderismo. Tenemos muchas actividades. También va a llegar un punto donde vamos a tener que decidir a dónde llevarla a la escuela. Entonces la academia está también alrededor de 7 kilómetros, 8 kilómetros si mal no recuerdo. Así que nos queda muy cerca. Otra de las cosas es que estamos invirtiendo en preventa. Preventa significa que ya escogimos un lote que nosotros queremos. Nos sentimos a gusto y sabemos que esa es la ubicación perfecta para nuestra familia. Y afuera, saliendo a 100 metros en la vía principal, si usted tiene una persona que va a hacer la que le va a hacer la limpieza y no tiene carro, puede llegar con bus, porque en toda la entrada del proyecto está la parada de bus. La persona puede parar ahí, caminar 100 metros y llega a la urbanización. También tenemos un clúster chiquitito, pequeñito, cerquita. Tenemos mini super, está la sede de la universidad. Tenemos gasolinera, tenemos restaurante chino. Así que aquí mismo saliendo ya tenemos ciertas cosas que podemos hacer sin tener que ir hasta el pueblo o sin tener que ir hasta David. Y de repente las personas dicen, ah, bueno, es que yo quiero estudiar a futuro. Bueno, la universidad te queda cerca. No, que yo me quiero jubilar. Perfecto. El hospital de la Caja de Seguro Social está en construcción y también va a tener el hospital cerca. Entonces, por donde usted lo vea, es ganancia total. Esas son mis razones prácticamente por la cual nosotros en familia decidimos invertir en este proyecto. Y lo invitamos a usted y a todos nuestros clientes a que también pues decida invertir aquí en residencia las vistas de Alto Buquete. Y en este segmento vamos a contestar las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes. Pregunta número uno. ¿Hay lotes más grandes de 450 metros cuadrados? Y la respuesta es sí. Tenemos lotes que van desde 450, inclusive hasta 650 metros. La base residencial de este proyecto es de 450 metros cuadrados y el cliente podrá elegir el lote que más le guste, del metraje que más le convenga y el metraje adicional lo debe pagar a 65 dólares cada metro cuadrado. Pregunta número dos. ¿Las esquinas tienen valor adicional? En efecto, las esquinas siempre tienen un valor adicional. En este proyecto tenemos disponibles 16 esquinas, de las cuales ya nos quedan disponibles 10 únicamente. Y el valor por cada esquina es de 3 mil dólares adicionales a su precio regular. Pregunta número tres. ¿Se aceptan modificaciones al plano? En efecto, aceptamos modificaciones al plano solicitadas por el cliente siempre y cuando no comprometan el diseño principal de la vivienda o comprometa estructuralmente la misma. El cliente debe presentar las modificaciones que le gustaría y nuestro Departamento de Ingeniería y Arquitectura las analizará y le pasará una cotización del costo de dichas modificaciones. Pregunta número cuatro. ¿Trabajan con todos los bancos? En efecto, estaremos trabajando con todos los bancos de la localidad siempre que el cliente cumpla con todos los requisitos que su banco le exige. Pregunta número cinco. ¿Cuánto es el apartado de lote? El apartado de lote inicial es de 500 dólares y estos 500 dólares le permiten a usted reservar el lote. Eso quiere decir que nadie más lo va a poder tomar mientras se arreglan los papeles del financiamiento y adicional le permite garantizar su precio. Recuerde que en este momento nos encontramos en la fase de preventa que será hasta finales del mes de noviembre. Una vez cuando arranque la construcción de las residencias en diciembre del 2021, los precios se van a incrementar en 5 mil dólares. Eso quiere decir entonces que estaría ahorrándose solo con su reserva 5 mil dólares. Pregunta número seis. ¿Por el costo de la vivienda qué se incluye? Obviamente esta pregunta viene muy ligada al tema de los acabados que se incluirán en la vivienda y deseo hablarles un poquito acerca de eso. Estaremos ofreciendo revestimientos de piso a techo en los baños, cielo raso de gypsum interior y en el área de portal y terraza. El garaje no vendrá con cielo raso de gypsum. Adicional a esto, le estaremos ofreciendo a nuestros clientes el mueble de cosinova aéreo y el cosinova inferior con un sobre de granito en cocina. Cosas que serán adicionales y que el cliente decidirá si las incluye en el precio o no serán las salidas para aire acondicionado será adicional, tendrá su costo adicional y la instalación de closets en las habitaciones. Cada closet tendrá un costo de mil dólares. Incluir en su precio y en aprovechar el financiamiento bancario. Pregunta número 7. ¿Cómo será la distribución del proyecto? Ok, les vamos a dejar toda la información del proyecto aquí y adicional les vamos a presentar lo que es la notificación del proyecto. Si la vivienda en la que usted está interesado es la vivienda de 103 mil, tenemos dos manzanas completas que están reservadas para residencias de 103 mil y las cuales las marcaremos en este diagrama para usted. Pregunta número 8. ¿Quiénes aplican al proyecto? Al proyecto aplican personas asalariadas de empresa privada o asalariadas de gobierno, aplican los independientes y también aplican todos aquellos panameños con ingresos procedentes del extranjero. Vamos a hablar un poquito acerca de los requisitos. Si usted es una persona asalariada, ya sea de gobierno o de empresa privada, los requisitos son básicos. Cédula, dos comprobantes de pago o talonarios de pago, la ficha del seguro social, carta de trabajo y un recibo de luz, agua o teléfono, que es el servicio público donde nos indica su domicilio. Y el siguiente paso será cotizar para garantizarle que usted es sujeto de crédito y puede comprar su vivienda sin ningún inconveniente. Para los independientes, tenemos las opciones de presentar dos declaraciones de renta o estado financiero de los últimos dos años. Adicional a eso, también deberá presentar el movimiento de su cuenta bancaria de los últimos 12 meses, una carta de referencia bancaria, una carta de referencia comercial, su cédula y de manera similar le haremos la cotización para garantizarle que es sujeto de crédito y podrá comprar sin problemas. Esta es una parte bien importante y sensitiva porque le permite estar seguro de que usted podrá comprar, va a tener un financiamiento que lo respalde y que no tendrá inconvenientes a la hora de formalizar el crédito con el banco. Pregunta número 9. ¿Cuánto es el abono inicial? El abono inicial suele dictaminarlo el banco al momento de hacer la cotización o al momento de hacer la aprobación bancaria, pero estamos manejando rangos para asalariados de un mínimo del 2%, máximo de un 5% de abono, depende del perfil del cliente. Y en el caso de los clientes independientes, hasta 120.000, un mínimo del 5% hasta un máximo de un 25% de abono inicial. Esto queda a solicitud del banco y como lo indiqué anteriormente, dependerá de su perfil y su manejo de crédito como cliente ante las entidades bancarias. En otro video explicaremos de manera más detallada los requisitos para panameños con ingresos provenientes del extranjero. Pregunta número 10 y es la más recurrente entre todos nuestros clientes. ¿Cuál es el ingreso requerido para comprar una vista en el residencial Vistas de Alto Boquete? Partamos del punto que usted puede aplicar a la vivienda con un ingreso familiar o un ingreso individual desde 1.400 dólares si estamos hablando de educadores. Si son profesionales de gobierno, asalariados o empresa privada, el mínimo para aplicar son 1.565 si es ingreso familiar o ingreso individual. Cuando nos referimos a ingreso familiar, eso quiere decir, por ejemplo, esposa gana 700 y esposo gana 900. Entre los dos cumplen y suman más de 1.565 y por lo tanto, como familia, pueden aplicar a la compra de la vivienda. Si lo van a hacer de manera individual, eso quiere decir que usted como individuo, si es educador, un mínimo de 1.400. Gracias por ver nuestro video. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Dale click a la campanita aquí en YouTube para que estén enterados siempre de nuestros videos nuevos. Seguirnos, por supuesto. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.